Hace unos días hablando con nuestros amigos de Thermaltake, ellos nos dijeron que nos querían enviar unos componentes para que ensambláramos una PC. A nosotros nos pareció genial porque nosotros hace tiempo estábamos buscando una excusa para volver a hacer contenido, para volver a YouTube. Que por cierto, les comparto, estamos estrenando un nuevo estudio, ya más adelante les voy a mostrar cada una de las características que tiene este nuevo estudio, pero lo que les quería compartir es que se viene mucha creación de contenido. En todo caso, cuando nuestros amigos de Thermaltake nos comentaron los componentes que nos iban a enviar, pensamos en ensamblar la PC en un solo gabinete. Un gabinete que yo hace tiempo quería ensamblar en él y se los voy a mostrar ahora. Es este gabinete, el AH-T200, por supuesto de la marca Thermaltake, un tremendo gabinete. Nosotros ya ensamblamos una PC en el hermano mayor de este gabinete, si no lo viste te dejo el link para que lo puedas ver. El T600, pero este, que es una versión un poco más compacta, de verdad teníamos muchas ganas de ensamblar una PC acá y ver cómo quedaba una PC dentro de este chasis. Así que muchachos, vamos con la intro y luego iniciemos con este ensamble que va a estar brutal. Vamos a iniciar nuestro ensamble con el tremendo gabinete que les mencioné al inicio. Este AH-T200 es una reversión del T600. Tenemos un gabinete bastante robusto, nos dice Thermaltake que es de arquitectura militar y que está inspirado en la forma de un helicóptero. Esto es bastante notable, sobre todo por las puertas que tiene a ambos laterales. Son puertas de vidrio templado de 4 milímetros. También tenemos una especie de cabina en la parte frontal con 3 vidrios de 3 milímetros cada uno. Algo que siempre nos ha gustado de esta línea de gabinetes Thermaltake es su modularidad. O sea, el hecho que podamos desarmarlo en su totalidad por si queremos darle un estilo muy propio, también esto nos ayuda a que sea muy cómodo armar en este gabinete. Porque directamente puedes sacar las piezas donde van los componentes y luego las vuelves a poner con el componente ya colocado. Los puertos que nos incluye en el panel frontal son 2 USB, uno 3.0 y otro 3.1, también un USB tipo C y por supuesto las entradas de 3.5 para micrófono y auricular. Soporta un máximo de 4 coolers, 2 en la parte frontal y 2 en la parte superior, ya sea de 120 o de 140 milímetros. Y aunque puede parecer poco para aquellos que aman colocarle mil coolers al gabinete, la verdad es que este diseño también ayuda a que el flujo de aire sea muy bueno. Soporta placa madre Micro ATX y Mini ITX. También podemos poner una refrigeración Only One máximo de 2.80 milímetros y por supuesto en la parte frontal, ya que de ninguna manera va a entrar en la parte superior. Por las características parece ser un gabinete más chico de lo que en realidad es, sobre todo si lo ponemos en comparación con un gabinete de tamaño normal. Pero claramente este gabinete no intenta asemejarse a algo normal, sino a esos gabinetes ultra gigantes con diseños super locos que es imposible tener en un escritorio normal. Así que por esa razón me gusta tanto este gabinete. Hablando ya de los componentes que elegimos para este ensamble, tenemos un 12400F, una mother B660, Aorus Pro, por supuesto Micro ATX, extensiones RGB de XPG, fundamentales para nosotros en los mejores ensambles que hacemos. 32 GB de RAM, TOE RAM, RGB, una hermosa 3050, una fuente de 650W con RGB, 80 Plus Bronze de Thermaltake, también de la marca una Only One de 240 milímetros a RGB SYNC. En esta refrigeración nos encontramos dos potentes ventiladores de 120 milímetros de alta presión estática que van a 1500 RPM, una bomba cuya velocidad de motor va a 3300 RPM. Y una de las principales razones por la cual elegimos esta refrigeración es por la compatibilidad que tiene con la 12ª generación de Intel, específicamente con el socket LGA1700. Y una de las principales razones por la cual elegimos esta refrigeración. Por último tenemos los Pure 12 RGB SYNC, estos al igual que el gabinete y la refrigeración cuentan con el certificado TT Premium que Thermaltake le suele dar a sus artículos de más alta gama. En sí son tres coolers de 120 milímetros con nueve aspas cada uno. Esto es para generar un mayor flujo de aire sin comprometer el funcionamiento ultra silencioso como dice Thermaltake. También tiene unas almohadillas de goma para evitar la vibración. Nos encontramos con nueve LED direccionables de gran cobertura. Estos LEDs nos permiten llegar a unos 16.8 millones de colores. Y por último tenemos un flujo de aire de 56.45 CFM, cosa que está bastante bien porque un buen flujo de aire empieza a partir de los 40 CFM aproximadamente. Para este ensamble hicimos uso únicamente de dos coolers ya que el gabinete no nos permitía colocar el tercero porque ya teníamos ocupados todos los espacios gracias a la refrigeración. Y definitivamente lo que más me gustó de usar estos coolers es que todos, incluidos los de la refrigeración y también la bomba de la misma, venían con un conector macho y hembra. Esto es para poder enlazarlos todos y manejar la iluminación desde una sola controladora. Y aquí tendríamos nuestro ensamble, bastante estético con componentes recientes, con componentes de verdad muy muy buenos que hacen lucir a este gabinete de otro nivel. Pero para que ustedes mismos presencien lo que les estoy diciendo, ahí les dejo unas tomas épicas de lo que ha sido este ensamble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!